Bueno, pues buenos días compañeros. Yo soy Amparo, soy de aquí del local de La Rivela, del colectivo de este espacio y hemos organizado las jornadas de hoy junto a los compañeros del PCP, del Partido Comunista de los Pueblos de España y de los compañeros de Nación Andaluzas. Y bueno, la iniciativa de organizar esta jornada es un poco aprovechando las fechas del centenario del nacimiento de Carlos Amar, pues para poner en valor toda su obra y su teoría en la coyuntura que tenemos ahora y darle ese valor también desde el punto de vista también de cómo ahora nos puede ayudar a seguir luchando y transformando la sociedad en la que estamos viviendo. En la que seguimos inmersos. Esperamos que sea útil, que sea productivo, que no tengamos que esperar 10 y 200 años para organizar algo así, sino que bueno, pues que haya gente y colectivo organización interesada en generar este tipo de espacios. Y nada, comentar muy brevemente que este espacio para la gente que no lo conozca, el local de La Rivela, pues lleva ya unos años funcionando y bueno, invierte un poco la lógica actual de que lo público se privatiza. Esto es un espacio que en principio era privado, pero que lo que quieren es que sea utilizado por gente, por colectivos que entienden que son necesarios espacios comunes, hacerlos nuestros y que nos ayuden a desarrollar un pensamiento común, una actitud transformadora. Y bueno, seguir luchando y bueno, seguir luchando y avanzando en lo que creemos, que hay que cambiar. Y nada, no me quiero extender mucho más. Os dejo con Julio, que va a ser el compañero que modere esta mañana. Y nada, que disfrutáis. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, por favor, si alguien tiene que salir a fumar, al baño o algo, por favor, que lo haga en silencio y intenta aprovechar las pausas de una ponencia y otra. La primera ponencia que tenemos esta mañana de Aaron Cohen, que es de Tángel, en los años 70 estuvo en París, alumno de Piedad y carterático de geografía humana, especializado en demografía. Y bueno, es un trabajo de la población en Andalucía y autor del libro, dígaselo con Marx. Y nos va a estar hablando, pues, de problema de la población, especialidad. Podría encontrar también más información en el libro. Bueno, la intervención será de unos 40 minutos y después habrá ronda de preguntas. Si tienen que hacerla llegar por escrito, que la vaya pasando y llegue a la mesa. Se pierdo, por favor, que cualquier pregunta, que se sintetice lo más posible, que vaya directa al grano para que sea corta la pregunta, no alarguemos demasiado la respuesta y se pueda responder a todos los niños posible. Y así, una dilación. Muchas gracias al presentador y gracias a vosotros por vuestra presentación. Gracias a vosotros por vuestra presentación. Gracias a vosotros por vuestra presentación. Lo primero quizá es explicar un poco esto de Marx y la población. Porque Marx no era demógrafo, está claro. No era especialista en población. Ni escribió ningún libro especialmente consagrado a lo mal que era la población. Y sin embargo, yo creo que hay argumentos poderosos y así que lo voy a intentar transmitir hoy para pensar o para afirmar trajantemente que si hay una reflexión sobre la sociedad y su dinámica, que nos ayuda a pensar los hechos de población de un modo radicalmente distinto al modo dominante, eso es lo que se lo tenemos que hacer. No digo que tengamos ahí un catecismo para una doctrina demográfica distinta de la que dominamos. Y una manera de identificar los temas de población radicalmente distinto al modo dominante de lo que son los modos dominantes de pensar los hechos. A lo mejor para calibrar correctamente lo que significa la postración de más, conviene empezar por plantear qué es lo que enseñaban algunos paradigmas dominantes, algunos modelos dominantes, y luego ver así mejor el calibre de la singularidad, de la riqueza, la densidad del método de Marx para encargar estos problemas. Seguramente no hace falta estar familiarizado en el estudio demográfico, ni ser ningún especialista, para haber recibido algún eco de una posición vinculada de un modo formal o de un modo difuso a algo que un muy reaccionario economista y pensador de los siglos XVIII y XIX, sobre todo, que era Thomas Robert Malthus, formuló como el ensayo o el principio de la población. Malthus, que vivió entre 1766 y 1834, parcialmente contemporáneo de Marx, pero solamente de los grandes juveniles de Marx, no son compañeros de institutos que se llevaban mal, como a veces, en fin, deduzco de algunos exámenes de corrección de mi estudiante. Malthus señaló, en fin, en principio de la población Malthusiana, un buen ensayo que se publicó primero en Medición Anónima en 1698, y luego se publicó otras cuatro o cinco veces en vida de Malthus, ya con su nombre. Malto señalaba que la humanidad está permanentemente amenazada por el equilibrio frágil que hay entre el crecimiento de la población y los recursos disponibles para su supervivencia o para su vida digna, digamos. Y eso porque, según Malto, hay una tendencia fatal que es inherente al orden natural de la cosa. Dios lo ha querido así, la naturaleza lo ha hecho así. Tendencia que conlleva el que la población tienda a crecer con más potencia, con más ritmo que los recursos disponibles para la subsistencia. Tiende a crecer. La población, decía Malto, en ausencia de obstáculos, crece en progresión geométrica. O sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Y los recursos, los recursos alimenticios en particular, en el mejor de los casos, solo pueden crecer en progresión alimente. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con lo cual la brecha entre las dos series se hace cada vez mayor y eso generaría miseria, desgracia y todo tipo de mal. Si eso no se presenta constantemente, es porque hay unos reguladores preventivos que llamaba Malto, la cautela, la moral, el ferivato, pensaba él. El ferivato, Castro, naturalmente. Es decir, él no pensaba en otra cosa. En aquella época era, en fin, hay que pensar que es un pastor americano, además, con, en fin, el discurso moral que eso conlleva. Es decir, serivato prolongado, serivato definitivo, matrimonio tarpino. Eso sería la manera de evitar ese jinete de la apocalipsis que nos están acosando permanente. Pero como eso falla, como eso no es suficiente, pues a menudo estallan crisis, estallan situaciones graves que obligan a actuar a unos frenos o reguladores, mecanismos mucho más dolorosos, que él llamaba regresivo o positivo. El menos malo de los cuales es la migración, es decir, la necesidad de abandonar la propia tierra o el propio lugar de uno para buscarse la vida por otra parte. Tengo el grano de cualidad, pero lo demás ahora, aunque no vivimos en la época de máxima intensidad migratoria, por cierto, contrariamente a un tópico en que circula, los años finales del siglo XIX, y los primeros 20 años del siglo, o 14 años del siglo XX, conocí una tasa de migración mucho más fuerte que la que hubiese. Dicho esto, esa es una de las salidas represivas o positivas. La otra es la miseria, la enfermedad, el hambre, la muerte, la guerra, la guerra misma. Hace 20 años había un diplomático español que explicaba lo del genocido de Ruanda por un problema de densidad de población. No sé si recordáis aquí. Lo que era difícil era de encajar con ese esquema que el grupo más numeroso se cargara al menos numeroso, porque esto no iba a arreglar el problema de densidad de población. Pero esta tendencia existe con frecuencia, la tendencia a ver en hechos de población la causa de fenómenos cruciales, fenómenos fundamentales, lo cual para algunos es muy cómodo, porque biografiza los problemas, lo naturaliza y elimina todas las diferencias de clase social a nivel interno del país y a nivel internacional. Y todo un problema de intrudencia, de intrudencia de los hambrientos, Nasa, su padre lo trae en el mundo, y una intrudencia, y de intrudencia de los miserables, que son los culpables de su miseria en definitiva. Bueno, este es el punto de vista de mal. Y esta maldición, decía Marcos, lo cito igualmente, ha existido, ha perseguido a la humanidad desde los tiempos primeros a que se remonta a la historia. Existe al presente y continuará existiendo siempre. Es algo que está vinculado a hechos biólogos, como decía él, a atracción entre sejes y necesidad de alimento. A partir de ahí, cuando no actúa la moral induciendo a la prudencia, al pobre, porque el rico puede ser imprudente, es el pobre que tiene que ser prudente, pues la fatalidad está escrita en nuestro destino. Esto es lo que venía a decir. Marcos, en su escrito, lo que hacía era contestar a socialistas utópicos, a Godwin, a Condorcet, a los enciclopedistas franceses. Era un contrarrevolucionario absoluto. Seguramente por eso, o tal vez por eso, siendo hijo de un ilustrado inglés, de un volteriano inglés, pues la verdad, nadie está bien de malo caldo con los hijos, está claro. Entonces, se puede entender que lo publicara anónimamente. Parece ser que para no nos estar al padre. El libro tuvo mucha tentación, en sí, fue muy influyente, y después lo ingrandecido y lo publicó con su nombre ya de él. Entonces, él contestaba justamente la tesis de que la especie humana es perfectible, que podemos mejorar, que podemos vivir en la sociedad mejor, que sobre otros mundos es posible, en una humanidad mejor. Eso es completamente inviable, decía él. Estamos perseguidos por esta naturaleza biológica nuestra. La biología explica nuestras miserias, en definitiva. No tiene nada que ver con el orden social. Este es el punto de vista que él expresaba. Cualquier intento que hagamos por corregir esto, nos condena a repetir las miserias pasadas y a pasar las nuevas que nos puedan venir. Incluso cualquier variativo, cualquier, por ejemplo, una simple ayuda, un pan para pobres, por ejemplo, eso no es más que traer más problemas. El maestro de Marto lo decía más claro que el todavía. Pueblo de Belén, Townsend, que hizo un serio viaje por España a fines de 18. Townsend decía que la ley de pobres, la ayuda a los pobres, en equivalente a los subsidios de hoy, que se practicaba a través de la tarroquia británica, entonces inglesa, no hacía más que alimentar la imprudencia, porque el pobre prefería el ocio con su consumo al trabajo laborioso y esforzarlo por un salario de miseria. Por lo cual, eso no hacía más que incitar a esos pobres a tener más hijos y a traer más infelicidad al mundo que no, abocado a todavía menos de la vida. Han pasado casi dos siglos desde que Marto publicó la última edición de su ensayo. Y Marto fue calificado por un economista, en fin, ustedes han oído nombrar, que pasa hoy poco menos que por ser el inspirador de la socialdemocracia del mundo entero, que Keynes, Keynes, Keynes llamaba a Marto el primer economista de Keynes. Bueno, desde que Marto escribió hasta hoy, la población se ha multiplicado por 7,5. Es decir, la población agronizó el siglo XIX del mundo de unos mil millones de seres humanos y hoy estamos en la tierra de unos 7.600 millones de seres humanos. Quiere decir que a pesar de esas maldiciones y a pesar de que hoy en proporción se dedican a producir alimentos una fracción infinitamente más baja de la especie humana, porque entonces el grueso de la población era rural y era agrícola y se dedicaba a la producción directa de alimentos, cosa que no ocurrió. A pesar de las enormes mortandades caídas del siglo XIX, epidemia de Cielo Amarillo, epidemia de Córdoba, en el siglo XX, pandemia que va de 1918 al 20, 25 a 50 millones de muertos, las dos guerras mundiales, 17 millones de muertos en la primera, 60 millones en la segunda, las guerras coloniales devastadoras, la muerte de millones de personas hasta hoy por causas perfectamente vidables, con mortalidad normal, no de crisis, a pesar de todo eso, el mundo ha pasado de mil millones de seres humanos a comienzos del XIX a 7.600 millones hoy con menos gente que se dedica a producir alimentos. Si esto no es un desmentido a la especie de Marx, pues que venga de hoy y lo vea como decía antes. No solamente esto, sino que se ha visto que la famosa maldición de Martus Cielo era perfectamente correcta y era completamente histórica, no es un mal natural. La fecundidad baja hoy en todo el mundo, en todas partes. Hoy en día, más de la mitad de la población, vive en lugares donde la gente tiene menos de las mujeres, tiene menos de 2,1 hijos por mujer, encima, eso que se llama bien práctica, a su vez, es algo que tiene mucho videobólico por decirlo. Es el mínimo de hijos para que una mujer tenga una hija que tome el relevo de ella. Más de la mitad de la población mundial está hoy en parámetros entre los dos comunes. Tener en cuenta que hacia los 75, 80, por ejemplo, cuando empezamos a traer niños para el mundo, de los de mi generación, por ejemplo, pues, la proporción de población mundial por debajo de 2,1, era, si me recuerdo mal, el 25%. Y en los años 50, o sea, cuando, principios 50, o sea, cuando uno nació, pues, la proporción de población mundial que vivía en lugares por debajo de los comunes por mujeres, no llegaba al 10% de la población. La fecundidad, incluso en el continente africano, se ha reducido normalmente. En África tienen hoy en promedio 4, 4 y pico hijos por mujer, mucho para nosotros. Tenían 7 en los años 70, 7 y medio, 8 en algún caso. La brecha entre unos países y otros se está acortando. Todo esto le está restando fuerza al argumento de Maltusiano. Y sin embargo, fijaros bien, con toda esta realidad que el cliente a Maltus cómo es posible que su modelo siga teniendo la fuerza que tiene. Sin duda, las alarmas sobre una sobrepopulación han bajado hoy en día, pero solo porque otras han subido. La cuestión de la sostenibilidad, por ejemplo, de los suelos. Es decir, se alimenta desde 1.600 millones, pero a cambio de más combustión, más generación de problemas climáticos, en definitiva a la población responsable de la crisis ambiental, por ejemplo, y de todo problema de cambio climático, etcétera, etcétera. O también de unos cambios absolutos en la proporción de población de unos países y de otros. Al comienzo del siglo XX, uno de cada cuatro habitantes del mundo era europeo. Hoy en día no llegamos a uno de cada diez. Y probablemente la idea de 2050 los europeos sin fin y muy de cada tres habitantes del mundo. Con lo que permite a algunos hablar de una sumersión. Los europeos están sumergidos. Y de ahí las invasiones, la mayor debilidad, las migraciones se explicarían por aquellos, el desastre del Mediterráneo, una vez más los miserables, responsables de su muerte y de su miseria con el tema de las pateras, etcétera, etcétera. Fijaros bien, toda esta relegación a lo natural de problemas de cada uno que estoy señalando es muy cómoda para el mundo. No hay colonialismo, no hay imperialismo, no hay intercambio y desarrollo desigual, no hay exagero, no hay mecanismo de dominación de uno y de dependencia de otro. No hay un estilfarro de recursos inherentes al desarrollo de la vida. Todo eso queda fuera de foco y se convierte en un problema de biología y de moral. Biología que nos hace crecer y moral que nos debe hacer contenernos, aguantarnos y si no lo hacemos las miserias serán determinadas por nuestro propio comportamiento. Todo esto se ha convertido un poco fijaros bien ha dejado desde el tema de especialistas se convierte un poco en poco menos que una idea de sentido común que cuando una idea justamente se presenta como de sentido común es porque ha pasado a formar parte de la ideología dominante. Es decir, no hay que ser un estudioso ni un partidario para repetir ideas que están en el ambiente y esto no hay ni que demostrarlo. La pobreza se debe a que la gente viene al mundo sin tener que venir las pateras se explican por lo mismo las miserias se explican por lo mismo las crisis en la ciudad del tercer mundo entre otros o las miserias en nuestros barrios no hay que salir de aquí no hay que irse en un reto pues eso tiene que ver con un problema biológico y un problema moral. No hay orden social no hay lucha de clase no hay contradicciones sociales antagonistas en ninguna clase ahí está justamente la originalidad de Marx por desconocimiento o ocultación hoy está mal visto en Occidente el plantear justamente el modo en que Marx planteaba la cosa y sin embargo ya les digo no hay alternativa más clara y más total al pensamiento que antes que antes les he dicho que la que sugiere mal a pesar de que ha habido gente influyente que se ha presentado a sí misma como alternativa a mal por ejemplo la teoría que se llama de la presión demográfica y que sostiene que no que no es la agricultura la producción de alimentos la que condiciona el crecimiento de la población sino que es al revés cuando hay presión demográfica eso aguijonea a los hombres para mejorar su método de cultura intensificar el uso de la tierra y producir más esto es lo que dice una economista también que se presenta a sí misma como principal alternativa a mal no lo es no lo es porque tanto uno como otro uno optimista otro pesimista una optimista y el otro pesimista elaboro o pretenden avanzar una especie de ley general por los comportamientos de la población al margen de las clases al margen de las relaciones sociales al margen de las relaciones entre sociedades desigualmente poderosas esto es lo que une a un punto de vista a otro y ahí es donde está la originalidad la singularidad absoluta de Marx Marx aborda el problema del principio malducciano en el capital por ejemplo en el libro primero todo tercero capítulo 25 Marx observa que en el modo de producción capitalista lo que llama la ley general de la acumulación capitalista se caracteriza es una tendencia que hace lo que llama capital constante que es una fracción del capital que se traduce en edificios o se convierte en edificios que es inmuebles instalaciones combustible materia prima maquinaria el capital constante tiende a crecer más rápido que el capital variado que es el que se emplea la regeneración de la mano de la sanidad este puede crecer pero crece más lentamente que el capital constante esto cambia lo que más llamaba la composición orgánica del capital es decir el capital constante crece más aquí que el capital variable y esto conlleva que dentro del trabajo lo que más llama el plus trabajo crece más que el trabajo necesario o socialmente necesario el trabajo socialmente necesario es el que produce lo que más llamaba el producto necesario que es el que permite la subsistencia del trabajador y su familia la preparación y el adiestramiento del trabajador como tal mientras que del plus trabajo se deriva un valor que la crubalía que escapa al trabajador del que se acompie justamente el capitalismo este crecimiento tendencial del plus trabajo permite al capital desprenderse de una parte de su mano de obra que pasa incluso un ejército de reserva que decía el más que a su vez presiona sobre los salarios de los trabajadores que permanecen en un mercado con lo cual la sobrepoblación que se genera esa población parada esa población que estaría de más esa población excedentaria es una sobrepoblación estrictamente relativa dice más porque no guarda relación con los medios de subsistencia que pueden ser muy abundantes sino con el modo de producir leo lo que dice más en el capital al producir la acumulación de capital la clase asalariada crea también ella misma las condiciones para su retiro fijaros que el propio trabajador asalariado está condenado a producir las condiciones para estar de más para sobrar o su metamorfosis en sobrepoblación relativa esta es la ley de población esta es una palabra que él toma de marco para darle la vuelta marco defiende la ley de población abstracta inmutable universal permanente inmóvil siempre y más al contrario dice esta es la ley de población que distingue a época capitalista es decir es una ley de población con un sentido histórico válida para un tipo de sociedad que es la clara no es ningún principio inmóvil y que corresponde a su modo de producción particular en efecto y ahí termina cada uno de los modos históricos de la producción social o sea cada forma de sociedad tiene su propia ley de población ley que sólo se aplica a él que desaparece con él y que por consiguiente sólo tiene un valor histórico una ley de población abstracta e inmutable no sería concebible más que para la planta y el animal y únicamente en tanto que no estén sujetos a la influencia humana no hay en ningún lado una alternativa más clara al modelo malthusiano que lo que más señala en este párrafo no es una doctrina demográfica de signo contrario no son las armas que ponen nuestra mano para pensar una parte de la realidad material que es la que la población implica de una manera radicalmente distinta histórica es decir en función de la organización social de la coordenada de tiempo y espacio dónde cuándo de qué manera con qué relaciones sociales si no es imposible regresar me queda me parece dos minutos bueno pues si tomáis uno de los borradores de más que luego comunicó conmigo Benio más rompía muchísimo rompía permanentemente era desesperante para su compañero era un perfeccionista absoluto deja de van un perfeccionista entre el libro primero y el segundo del capital son tres libros iba a haber un cuarto que me llevo a ver y que fue publicado por Endes a la muerte de más que se conoce como borrador de la crítica de la gloria política los rumbrices famosos escritos entre el fin de 16 y el fin de 18 son dos tomos de 700 páginas que se podían comprar aquí en el Ractivo por cierto lo peligroso eran los libros de 30 páginas o si pero de 700 se podían vender tranquila todo lo que he comprado aquí en el Sáenz de 19 que me pareció fijaros lo que dicen los mingles y seman nunca oí que en la antigüedad en la antigüedad clásica hubieran existido claros excedentes es una notación que se hace para él y no había claro para pero fijaros es una frase llena de contenido histórico mío mío para él mismo por el contrario aumentaba la necesidad de los mismos y había que una de dos o se hace una guerra de conquista y se somete a poblaciones de fuera de la claritud o dentro hay gente libre que va a dejar de serlo y que va a tener en peligro si hay en cambio sobrepoblación de no trabajadores en el sentido directo es decir de atendiencias libres o sea de gente con cartera sector servicios diríamos la invención de trabajadores excedentes es decir de hombres privados de capital y que no trabajan es propia de la época del capital la sobrepoblación a modo de ejemplo entre los pueblos cazadores temitivos que se revelan en la lucha entre las diversas tribus no demuestra que la tierra no pudiera soportar su escaso número sino que las condiciones de su reproducción requerían una gran cantidad de territorio para pocas cabezas en ninguna parte una relación con una inexistente masa absoluta de medios de subsistencia sino con las condiciones de su reproducción con la producción de sus medios el minuto termine la elección si luego si hay lugar en el debate pues les haría algún elemento más nuestras peces tienen varios millones de existencias en este planeta de años a lo largo de la inmensa mayoría es decir como decía mi maestro Vilar trazáramos una línea que en esta pared fuera de un extremo al otro Jesucristo habría nacido en el último milímetro eso nos conviene recuperar ese contexto para saber de donde venimos que somos quiénes somos la población durante la mayor parte del tiempo fue de unos cientos de mil la provincia de Granada tiene 950 mil habitantes eso sería el máximo de población durante la mayor parte de la existencia del hombre en la tierra antes de que hubiera el futuro de ganadería hasta hace unos 10 mil años máximo de población posible unos 10 millones de personas o sea 8 y medio tiene Andalucía Andalucía entera sería la población mundial hasta hace solo 10 mil años solo en un recorrido de 2 o 4 millones de años se entiende es el último ejemplo que señaló hasta entonces la sociedad formada por grupos elementales de cazadores reconectores se estima que podían ser de 10 a 50 por banda por grupo y que un ecosistema como el nuestro de tipo templario o geógrafo de hoy señalan que le podía hacer falta a cada hombre o mujer para sobrevivir unos 10 kilómetros cuadrados 10 kilómetros cuadrados por persona lo que quiere decir que 10 a 50 hombres y mujeres sumarían 100 a 500 kilómetros cuadrados en los que estarían haciendo normalismo necesariamente buscando permanentemente el alimento en vallas en frutos espontáneos animales que pudieran que pudieran cazar eso da una densidad de población de 0,1 habitante por kilómetro cuadrado esa era sobre más de eso era sobrepoblación hemos pasado a 7.600 millones bastó que se introdujeran los cereales por ejemplo en el mar del cordón en los montes agros en la cualidad para que fueran posibles unas producciones de hasta 5 quintales por hectárea de un cereal parecido al trigo 5 quintales hectáreas permiten alimentar a dos personas durante una es decir las densidades pasarían a 200 habitantes kilómetros cuadrados en las zonas a las que llegó antes esta transformación o sea se multiplica por 2.000 la densidad de los límites no hay una población límite absoluta hay una población límite en unas condiciones de desarrollo enormemente en unas condiciones técnicas y ecologicas de desarrollo en definitiva la evolución de la humanidad nos muestra que como decía Max es imposible pensar en el crecimiento de la población al margen del desarrollo histórico sea el lugar que existiría muchas gracias a los bueno vamos a hacer un turno de preguntas será más poquito porque hemos empezado más tarde por favor intentad sintetizar lo más posible que sean preguntas cortas para dar lugar a respuestas también y que pueda haber lugar al mayor número de intervenciones posible que en 1964 en Nueva York hubo un apagón nueve meses después en los barros donde había superado las 12 horas de apagón la naturalidad se multiplicó por dos entonces una solución para el problema de la naturalidad sería podría ser en la zona donde no llega la televisión ni la electricidad llevarle la televisión y la electricidad entonces esas zonas bajarían la naturalidad a la mitad ¿es correcto? no porque seguiríamos dependiendo de las condiciones históricas del momento entonces al contrario bastaría con quitarnos la luz para que se nos arreglara el problema del vencimiento de la evolución y dicen que lo de las pensiones tiene que ver con eso pero en realidad es un tema como de las pensiones que se vincula al hecho de la población es verdad en el 70 en el 70 por cada por cada habitante español que tenía 65 años o más había unos 6 que tenían de 15 a 64 hoy estamos por debajo de 1 a 4 es decir 4 unidades de trabajar 1 a 3 por 1 y se habla que para 2050 vamos a estar por debajo de 2 con la evolución actual de acuerdo hay una mayor democracia que influye en temas de pensión digo por darle la vuelta a tu argumento y que hacemos con los parados los parados juveniles el problema es que hay un 22% de gente de 25 o 29 años que quiere trabajar y no puede tiene edad de trabajar y no trabaja hay un 31% de gente de 24 años que quiere trabajar y no tiene trabajo en 2013 las proporciones llegaron a 50% incluso es decir la demografía influye pero el orden económico-social es determinante es fundamental no basta con la demografía práctica ni que nos den lo único que nos la existen lo fundamental será que la gente entienda que el interés social y el suyo pasa por tener menos hijos obviamente pero es difícil que un padre comprenda esto si se le mueren dos hijos con menos de 5 años y si no tiene un sistema de seguro social que permita ante la vejez o la enfermedad tener quien le dé de comer el seguro para un padre de una población así es tener hijos suficientes para que lo alimente cuando él no pueda decir no sé si hay alguna persona ha pedido la palabra no quiero decir bueno la primera vez agradecerte la exposición y otra cuestión de la cena con esa pedir una exposición tan breve y creo que no no voy a resolver ni muchísimas todas las cuestiones que plantean el tema de la demografía y de la noche entonces pues casi pedir a los organizadores que te vuelvan a traer para hacer una sesión muchísimo más amplia porque me parece que la participación es muy importante y después aquí va por mi pregunta has conectado muy bien desde este punto de vista porque no estamos hablando de la siguiente que las creencias o las ideas dominantes pues por tenencia a las creencias y las ideas dominantes ahí la la constante digamos nos va a dar un poquito de muy brevemente para explicarlo cuando políticamente tanto Rajoy como ahora Sánchez pues comentan que hay que tener sentido común y cuando el sentido común como tú muy bien has explicado no digas ni de menos que en base ya prefabricado y envasado por el capitalismo ideológico por la mercancía para que todos la consumamos y nos la traguemos en el sentido de chistar entonces claro todos estos problemas que tú muy bien dominas porque llevan muchísimos años trabajándolos ¿cómo romper la coraza de los medios de manipulación ideológica dominante? pues para para que podamos meter aunque sea una pequeña quilla porque bueno cuando nos planteamos el tema de la inmigración a casi todos nos parece como que va a pasar pues está pasando en la frontera mexicana o estadounidense pues que va a ser una tragedia aunque yo no espero que aparezca y que la fuerza imperialista abra un estado frío pero ya con esto termino si es muy curioso que en 1914 se produjo la revolución comunista china china si no me equivoco tenía en aquel entonces entre 350 y 300 millones de habitantes se manipulan mucho las cifras pero se dice que actualmente china la república tiene unos 1.700 millones y yo estoy haciendo cálculo el otro día y toda América toda América no a lo que se refiere a los estadounidenses cuando hablamos que yo solo era americano sino toda América desde Cabo de Arno hasta Alaska resulta que tiene aproximadamente 1.000 millones de habitantes o sea que si se hiciera una revolución comunista en América pues todos los habitantes de América si podrían vivir en Estados Unidos sin problemas de frontera y de mano cuando resulta que fuimos nosotros los comunistas los que como un halo de la historia construimos el mundo de Berlín y ahora yo desde mi punto de vista que me disculpen los campañeros centroamericanos porque prevé una tragedia tremenda pero ahí está el mundo o sea no lo construimos nosotros el muro de Berlín sino que el muro más férreo y más brutal y más obsceno de todo cuando si se produjera una revolución comunista pues así inmediatamente casi por lo que lo digo con mucho tiempo claro con mucho trabajo pero toda esa dominión podría albergar a 1.600 millones y por lo tanto rebasar en más de 500 millones la población que actualmente para Donald Trump o el pato Donald es una trampa y que tienen que recurrir al ejército y tienen que recurrir a todos los medios a los perroquedistas que son paramilitares en definitiva para hacernos creer que dónde van todos esos hondureños por lo cual dónde van esos cuadros los perroquedistas pero no sé si no se aborda el problema de las relaciones sociales entre una clase y otra y entre una sociedad y otra nunca vamos a salir de la realidad es decir si no se plantea el problema de la superación del capitalismo y esto no puede ser más que con el socialismo aprendiendo de todas las lecciones que se quieren y de todos los errores del pasado pero si ese paso no se da yo no digo claro que porque en el día tenemos un ciclo de un ciclo que el socialismo va para solucionar este problema pero si no se plantea el problema de las relaciones entre unos hombres y otros entre unas clases y otras esto es darle vuelta al asunto sin solución posible esa es la base de cualquiera pero no es en sí mismo el arreglo de poder estar con la mano es poner en nuestras manos la posibilidad de ser medianamente dueño dentro de ti la medida lo posible todo no unos cuantos para sus intereses tenemos tiempo para una pregunta concisa y corta si hay alguien más tiene hacemos un receso cortito si no hay más tiene muchas gracias a todos los años saliendo aquí está saliendo aquí gracias Gracias.